bienvenidos y bienvenidas gracias por estar otra vez con nosotros en este espacio interacción que el centro de arte y cultura ha ido desarrollando desde el 2020 la plataforma galería virtual de las artes de luna es un esfuerzo de equipo multidisciplinar con la operación de otras unidades de luna este busca crear puentes de conocimiento y comunicación y ser un espacio capaz de reunir imágenes textos especializados sobre el arte y la cultura hondureña y conectarlos a un nivel global hoy tenemos la oportunidad de continuar con el ciclo de exposiciones del 2022 de la gabiuna con la exposición de amor y silencio del artista gustavo armijo nacido en guamaya abuela egresó en 1967 de la escuela nacional de bellas artes de teucigal ha tenido varios reconocimientos a nivel nacional e internacional aunque ha sido prolijo en varias técnicas como la cerámica escultura pintura entre otras el dibujo y el grabado ha sido le han marcado en su obra artística dentro de su discurso artístico utiliza el cuerpo humano para representar los problemas y las situaciones de la realidad nacional como la violencia y la migración esta exposición es de un corte más intimista y que también tenemos la oportunidad y la participación del colectivo letras hondureñas el clé con un recital de poesía basada en las obras que pueden que que podrán observar en la gabiuna este grupo surge por iniciativa de los escritores jorge martínez mejía calton harold brul rebeca becerra y ligia aguilar con el propósito de contribuir en la producción y ejecución de estrategias culturales que favorezcan al fomento de la lectura en el país hay la difusión de con reconocimiento de la literatura hondureñas y bueno para iniciar pues vamos a tener una pequeña charla con el maestro armijo para poder este hablar de esta esta nueva exposición que nos que nos da en este en confianza ya que el maestro mismo ya ha presentado desde el año pasado presentó una exposición mujeres de arena arena al inicio del 2021 y bueno este maestro armijo este bienvenido y bueno abordar de qué habla de qué habla la exposición en que estamos que estamos vamos a presentar hoy bueno buenas tardes muchas gracias quiero agradecer siempre a mi compañera de vida y al cap a todos ustedes al equipo que maneja el cap y gracias por tenerme presente y dar la oportunidad de demostrar lo que hago en este caso estoy mostrando una serie de dibujos de contornos lineales en la línea como expresión gráfica que como un imaginario de amor de figuras entrelazadas y mucha pasión mucho pero más que todo imaginario y como siempre mi mucha de mi de mi arte que fue relacionada con la con la literatura con la poesía por eso me agrada que estos jóvenes que en algún momento van a ser grandes poetas los haya motivados estos dibujos y espero que en el futuro podríamos hacerlo esto es hasta en físico hasta un libro con su con su creación literaria y estos dibujos como siempre trabajando bastante bastante he terminado varias series una de las que más me tiene motivado es una una de saliéndome de de esta tranquilidad de estas figuras de amor y estos espacios entro a una nueva serie muy pronto de terminando la idea de violencia entre entre canes entre o perros o chuchos como le llaman pero eso pasa eso es pasado que ahorita si me es un tipo de dibujo que se ha hecho como muchos ejercicios como grandes artistas como como siempre Picasso en todas estas gráficas es un dibujo que se hace a mano alzada con una sola línea para tratar de expresar algo en eso me me entretuve en estos años de de pandemia y como ven ustedes está relacionada con el cine parece que cada imagen está en un celuloide de de eso de de cine de 35 milímetros que el cine me metían me trae en mi historial mucha mucha relación viví y me gusta el cine entonces son imágenes que están encuadradas como que si fueran una fotografía dentro del cine y todas son imágenes relacionadas con con el amor y espacios en blanco pues eso una de las cosas quería que usted como respondió de ahí un solo maestro que era lo de la de la viñeta que se que parecía celuloide y bueno este de cuánto le llevó cómo creó esta serie y de dónde surge la inspiración para esta serie el trabajo continuo el trabajo continuo le va dando a uno de cómo desarrollar ciertas una idea llevarla al papel y cuando se trabaja en serie mantener a esa idea con el ritmo de de las otras de los otros dibujos en este caso son veinticuatro dibujos y ya cuando ya uno por la 10 por la 12 se vuelve un poco difícil mantener mantener una idea surgió en en el silencio como como surgen las buenas cosas no en el arte plástico se hace mucho en en un cautiverio en una una soledad en desarrollar una idea para después mostrarla como en este momento que que ya está saliendo al público y qué bueno que haya esta iniciativa de mostrarla con estos jóvenes y que los saludo y en algún momento nos vamos a estrechar la mano y conocerlos personalmente totalmente maestro y bueno vamos a hacer entonces ya paso a la siguiente parte de este este gavia presenta que es el es el el recital que tenemos por parte del colectivo letras hondureñas que es los han sido este varios escritores escritoras en el cual nos han podido que se tomaron o se basaron dentro del de las imágenes del maestro armijo para escribir poesía y bueno es vamos a hacerle darle paso a la compañera a la compañera sarah y cálix que también es poetiza y vamos a empezar con la recitación de hola un gusto saludarlas gracias gracias maestro armijo por por permitirnos tener este espacio junto a sus creaciones y bien yo traigo dos poemas conmigo que están acompañados con las obras de maestro armijo y el primero se titula sueño ni lista entonces en ese momento van a compartir la imagen a la que va inspirado este poema ok sueño ni lista me sumerjo en ti y pienso suspiro y me encuentro encima de ti pienso me entrego al sueño al respiro de la noche en mi cuello cuando me sumerjo en ti duermo en silencio esperando el remanente que me lleve de regreso en el sueño inmenso respiro desde adentro y lo siento volcando cada uno de mis intentos me pierdo me pierdo duermo ante ti como niño indefenso me abrazas en cada lapso de tiempo en que me detengo ya no concilio el sueño cuando pienso que no soy yo quien está en tu pecho gracias y por último el siguiente poema se titula róbame róbame el corazón con tu despectiva mirada róbame róbame las lágrimas moriré si lo haré con una increíble sensación arráncame el alma porque solo el corazón no basta hazlo como si fuese hiedra venenosa la maleza herirá tu ímpetu pero eso te convertirá en mi mayor composición róbame el corazón róbame el placer róbame las noches de insomnio solo róbalo todo no habrá nadie más audaz que tú ágil ladrón así que también llévate el desprecio ya que es todo lo que quedará tras tu desaparición gracias 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 este Saray y bueno vamos a dar hermosa poesía y vamos a dar paso al compañero Mario Huiti bueno quisiera comenzar agradeciéndole al profesor al mijo por las obras que ha creado ya que son bien detalladas les transmiten esa sensación de deseo amor erotismo puro y le agradezco también la oportunidad de poder tomar como base de inspiración estos estos dibujos que él ha creado el primer la primera imagen que se muestra tiene como imagen en mi poema poema animal te presento mis fronteras están abiertas a ti reguemos nuestro placer con el sudor de nuestro empuje lineal preséntame tus caminos y tu carne y ven correspondencia me abriré a ti cual pecador a las llamas del infierno sin probar tu manzana sin probar tu manzana ha de ser mi guillotina condenarme es más una ganancia que un castigo despertemos al sol con nuestro calor lunar y que se intimide el río por nuestra humedad y el último poema tiene por título amplitud sentado y extasiado en la mitad de ti contemplo tu éxtasis de volcán y vierto mi magma en tu cráter curvilíneo te veo sonreír nuestras miradas dictan que aún deseamos más del otro saciándonos de nos yo siendo tu cordillera y evociendo la lluvia que se desliza en mis niveles en esta unión pura encuentro mi plenitud gracias mario y bueno vamos a dar paso a andrea rápalo que también va a abordarnos otra otra hola primero que nada muchísimas gracias tanto al cac por el espacio y al maestro gustavo armijo que si no hubiera sido por su trabajo creo que nosotros no habríamos tenido todos estos trabajos porque a fin de cuentas lo que él nos presenta viene a ser la llama de nuestra candela mi poema se titula amor a tiempo tic tic toc tic cuco somos nosotros envueltos en hojas ticos hermanos que contemplan nuestro amor tic tic nos deja desnudos hoy tac de tac o neo en donde se guarda un tac o tal de tierra y baba un tac tac de tiempo y lava tac de tactaño amor que solo puede amarte a vos tac de pies sin tacón tic tac limitado tiempo estrellado en el descanso reposado tic cuco somos nosotros envueltos en hojas tic 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 más tac 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 nos cuentan las horas destaconadas en el tac o tal de nuestros sueños y el descenso de nuestro traje impasional gracias gracias andrea y bueno vamos a dar paso a este a estela 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 galo con su poesía muchas gracias muchas gracias si pusieran la siguiente imagen esa es bueno no me quiero ir de aquí también sin exceder mi agradecimiento al maestro gustavo armijo pintor grabador y escultor acreedor del premio nacional de arte realmente un honor y un placer estar aquí muy honrada de estar acompañándole con mis compañeros y con el cac también el siguiente poema se titula el cántaro que nunca nadie tomó en sus manos y una referencia directa a un poema de benedetti pero en este caso pues yo tomo más la temática del silencio y secretos y en este caso pues siendo este un secreto que desvelo a ustedes muy dulce y a la vez acérrimo no pediste estar en mi vida forzaste tu espacio en ella y aún si fuese de manera agresiva te amé te instalaste en la vida mía y me consentiste sin consultar si estaba de acuerdo con ello te aseguraste de rellenar cada vacío para convertirte en indispensable te hice mi mejor amigo mi piedra angular juntos dimos vida a lo insoportable de mi parte incluso el amor mansebo que nunca antes probé nos abastecimos de una primavera jugosa las salidas ahurtadillas las cartas secretas los besos a escondidas la luna era el plato en la que se servían la mayoría de nuestras aventuras ahora que ya no estamos juntos vamos desbordando lentamente el sinfín de memorias hiladas puntada por puntada deshilachados van quedando los ornamentados lienzos de los días que compartí con mi mejor amigo caen las cebras hasta dejar un pañuelo solitario cuando estábamos lejos me extrañabas con anhelo no podías esperar a verme ahora seremos extraños que anhelarán los los sanos días juntos muchas gracias gracias estela y bueno vamos a dar paso a los vídeos de la poetisa poeta victoria galeano que lamentablemente hoy no nos pudo este acompañar y que bueno vamos a poder complementar posteriormente vamos a dar un espacio de interacción entre ustedes y maestro armijo para poder hablar un poco de los poemas y de la obra y bueno esas dos uniones de poesía y artes visuales para poder trabajarlo y bueno vamos a hacer vamos a dar paso a los vídeos de la compañera victoria sólo nos vamos a empezarlos estoy abierta tanto que ya lograste ver dentro de mí y pudiste leerme probaste el sabor de mis letras saben al agua bendita con la que bautizan en la iglesia sientas en busca de la pureza solo nombrame yo lloro y dudo agua bendita sientas en busca del gran celestial solo invocame puedo ser la santa quien rezarle antes de dormir así me soñaste y te cuido en tus sueños sos como el sol en primavera y yo una flor abriéndome y mostrándote mi belleza desde adentro hacia afuera y tus ojos se iluminan al verme como los focos de la ciudad cuando cae la noche vos con tus manos fuertes y yo como una fruta exótica estrujame hasta quedar seca extasiate con mi sabor dulce y nutrite con mis versos sos sos un niño hambriento y yo el mejor pastel hecho mordeme saboreame chupame que los buenos panes son difíciles son difíciles de encontrar y bueno voy a habilitar a a a a a a to y que hablemos un poco de esa experiencia de 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 cómo mezclar esos dos ámbitos la poesía y en las artes visuales y Y bueno, teniendo aquí a Maestro Armijo, para que podamos hacer un pequeño conversatorio. Y bueno, dejamos abiertos los comentarios para el público, para hacer preguntas y hacer algunos comentarios. No sé si a quién le gustaría empezar a ustedes, del colectivo, o no sé, el Maestro Armijo, si tiene algún comentario. Bueno, estoy complacido. Una gran sorpresa y felicitarlos. Debíamos de comprometernos y llevarlo a la realidad, esta idea, en físico. Que algún día podamos presentarlo al público como un pequeño libro o un gran libro, como ustedes quieran, colectivo entre las imágenes y su poesía. Como ustedes sabrán, he tenido estos años mucha participación con el Festival de los Confines. ¿Qué tal si nos proponemos que lo presentemos el próximo año en el Festival de Gracias? O acá en el CAP, busquemos patrocinadores y hagámosle una realidad. Felicidades, me han salvado el día. Qué honor, maestro. Gracias, realmente, que yo creo que aquí no hay ninguno que se niegue a esa gran oportunidad que usted nos presenta. Solo sería de ponernos en contacto, pues, por privado y hacer el arreglo de... No sé cuáles son los requisitos necesarios para llegar a eso. Los patrocinadores, yo en lo personal nunca he tenido un patrocinador, entonces es importante también su guía en estas cosas. O los compañeros, no sé si tendrán ya patrocinadores, ¿no? Aquí nuestro patrocinador es el CAP. No, pero sí, podría para otras cosas se puede. Hay que saber pedir para obtener algunas cosas. Pero sí llevarlo a la realidad. De nuevo, gracias y felicidades. ¿Alguna pregunta? Me gustó, me gustó y espero tenerlo en mente a todos como buenos amigos. Tengo muchos amigos poétas, pero de mi generación y otros mayores. Ahora ya, como ustedes ya, sangre nueva, cipotes, bienvenidos como amistad. Y bueno, solo para comentarles a ustedes y, bueno, al público en general, los poemas van a ser incorporados. La parte que está ahorita actualizada de la exposición están las obras sin los poemas, pero a partir del día de mañana aparecerán los poemas que son primicia hoy. Van a aparecer conjunto a las obras que tenemos contempladas. Dado que ha sido un esfuerzo y, bueno, como dice el maestro Armijos, no perder esa conexión con el colectivo Letras Hondureñas, que nos ha apoyado en varias actividades dentro del CAP. y que, bueno, reconocemos ese talento entre todos sus miembros. Hola, yo solo quiero, pues, agradecer y comentar un poco mi experiencia haciendo estos poemas, porque el tema del amor y lo erótico a mí siempre me ha resultado difícil de abordar. No sé si es por la inexperiencia o por la edad, pero sus trabajos, Gustavo Armijo, me inspiraron y me sacaron de mi zona de confort, realmente. Al mismo tiempo, me gusta esa simpleza que tiene, porque, como usted dijo, solo son contornos. No necesita de ser tan explícito para transmitirnos el mensaje. Y, nada, muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias a ustedes también. Lo único que podría agregar es que, para que los conozcan, las personas que nos están viendo y que nos van a ver en el futuro, agregar un poquito más, no solo el nombre y apellido, sino que algo más de ustedes. ¿Verdad? Sí, eso es muy importante. No sé si Mario quiere hablar o Sarai quiere dar algún comentario. Bueno, para mí fue, yo anteriormente ya había hecho un poema en base a un dibujo, pero hacerlo desde el punto de vista erótico fue un buen rato, la verdad. Y también me impactó la forma en que los dibujos, aún sin ser tan explícitos, transmitían tanto. Y ahí pude ver cómo de un dibujo o de un poema pueden, hasta cierto punto, complementarse. Incluso resaltar más el arte del otro. Bueno, por mi parte, me gustaría mencionar que hace unos meses sí estuve trabajando en una creación literaria junto con imágenes, con pinturas. Nada más que mi temática siempre ha sido, pues, la tristeza, la melancolía, todos esos aspectos bien oscuros de la vida humana. Sin embargo, pues, con las obras de Armijo, pues, no es tan posible representar ese lado mío. Entonces, sí fue un reto, así como para los demás, tener que exponer obras que se correlacionaran con las obras de Armijo. Y, bueno, en mi punto de vista, realmente yo no la sentí tanto en el género del erotismo, sino más que todo en la intimidad, en esa intimidad que existe entre dos personas, al tocarse, al verse, al estar una frente a otra, sin, bueno, dejando de lado, ¿verdad? Lo que es el lado erótico, sino que solo contemplando a ese ser amado. Entonces, con mucha más razón, fue ultra difícil para mí poder tener obras poéticas que se correlacionaran, pero creo que al final lo logré. Y me encantó mucho el resultado, cómo se complementaban ambas obras. Fue increíble. Igual cómo se complementaron con las obras de mis compañeros. Quedó una colección exquisita y, sí, yo estoy a favor de que en algún momento se realizara, pues, una colaboración entre ambos, entre todo el colectivo y usted, maestro. Gracias. Gracias. Bueno, este, tenemos comentarios, varios comentarios de diferentes personas en el Facebook. En especial tenemos el de Victoria Galeano, que, bueno, no nos pudo acompañar, pero ella nos comenta que también agradezco por el espacio que se nos otorgó y tener la hermosa oportunidad de estar junto a Gustavo Armijo. El amor y el erotismo siempre son temas que generan controversia en Honduras. Y, sí, en este caso son temas, pero es necesario abordarlos, es necesario mostrarlos para ir normalizando estos espacios como tal. Y, bueno, este, otra pregunta sería, este, cómo, cómo, bueno, de parte del maestro ya le comentaba, pero, ¿cómo se transforma una imagen? ¿O cómo ha sido el proceso, digamos, ya tanto Mario, Mario como Sarai, o Sarai ya lo han, lo han, lo han trabajado en algunas obras, pero cómo ustedes, tanto Andrea como Estela y como los cuatro, cómo a transformar una imagen, una imagen bidimensional en emociones, en imágenes que no sencillamente fueron tridimensionales, sino que tienen otro tipo de conectaciones que llevan emociones, cómo pasar eso del dibujo a la literatura. No sé si tienen algunos comentarios ustedes, chicas, chicos. Bueno, yo, en mi caso, ¿verdad?, no sé los demás, siento que me encuadró bastante el saber que el maestro Gustavo Armijo, pues, es el autor de las obras, tal vez si no supiera el producto habría sido distinto. Mi poema era amor a tiempo, entonces yo tenía en cuenta también la edad de él, tomé eso como elemento principal. También la sencillez, pues, como yo decía, solo son líneas sobre un fondo blanco, y tratar de pasar esas cosas que son simbólicas en el trabajo a la poesía. O sea, siempre ir encaminado a que represente la imagen que nosotros escogimos. Dependiendo también de la percepción personal de cada uno. Bueno, gracias por el espacio, Joel, por la pregunta también. Nuevamente, gracias al maestro. Así se están oyendo, entonces, cortado. Creo que no. ¿Se escucha cortado? Creo que el maestro Armijo tiene un poquito de problemas de conexión, pero si quieres, continúo a hacerla, yo lo escuchamos bien acá. Sí, continúo. Sí, sí. Ok, en mi caso, el proceso creativo, pues, las imágenes, como ya lo mencionan, son sencillas, pero a mí me encanta el minimalismo. Creo que el maestro realmente sí logra emitir, pues, transmitir ese, como dice Saray, como la calidez. Pues, no necesariamente tiene que ser erotismo, pero, pues, tampoco lo excluye. Y eso es lo lindo, pues, un amor muy holístico. En estas obras yo eso me llamó mucho la atención. Y luego también lo conecté a mi poesía, pues, eso. Bueno, creo que es, espero que regrese el maestro. La compañera Grecia lo va a estar apoyando para que vuelva a incorporarse. En este tema, digamos, ¿cómo funciona el estilo con la forma? Creo que Saray comentó que ella, su estilo es de otra forma, sus temas en la literatura son de otra forma, pero con la obra del maestro Armijo, ¿cómo se incorpora? ¿Cómo ustedes incorporan, aunque tengan estilos diferentes, y cómo se aborda eso, digamos? De una imagen que tal vez es muy dispar a los que ustedes acostumbran a dibujar. Bueno, creo que en este caso nosotros como artistas siempre tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades que se nos presentan y tener la mente fresca, por decirlo así, para incorporar nuevas ideas. Muy a pesar de que nuestros estilos sean muy, muy diferentes o que ya tengamos uno ya establecido, siempre intentamos, pues, incorporar nuevas ideas y establecer nuevos temas en nuestra poesía. Bueno, y claro, este es un trabajo que se da con mucho tiempo y paciencia, en la que tenemos que estar reeditando, reeditando, hasta que se logre al final un producto que sea, pues, de calidad, ¿verdad? Y sí, lo menciono como un producto, porque a pesar de que sean letras y que sea arte, también tenemos que tener esa visión, pues, de que si nos va a generar buena publicidad y si va a estar de acorde a lo que la gente quiere ver de nosotros. Entonces, es complicado, sí, no lo niego, pero no imposible. Entonces, eso sería. En este caso, en este caso, creo que se nos... Ya, ya apareció. En este caso, quería contemplar, o sea, cómo es el proceso de edición. Me acuerdo, los poemas les comunicó al público que nos observa, fueron revisados y fueron editados. Pero, ¿cómo funciona el proceso de escritura en estos espacios? ¿Cómo, a partir de mi idea, ustedes han de tener clara cómo se... Cuéntenos un poco cómo será ese proceso, cómo es ese proceso, sobre todo el proceso de construcción y edición de los poemas? Bueno, pues, algunas veces, la inspiración puede llegar de lo... de cosas, por decirlo así, insignificantes, o que a primera vista pueden parecer simples, pero, ya una vez trabajándolos, vemos que son más complejos. Más cuando es desde... queremos verlo desde una perspectiva diferente. Porque puede que... a veces estemos tan acostumbrados a ver las cosas de manera cotidiana, que cuando queremos verla desde un punto de vista, incluso, pues, se puede decir que se ha pasado por una etapa de crecimiento artístico. Y en cuanto a la edición, sí, es... lleva su tiempo, la verdad. Porque a veces hay que construir para volver a construir el escrito y que éste tenga sentido y tenga un impacto tanto en nosotros como al público que queremos alcanzar. Bueno, no sé si quieren comentar algo las compañeras. Joel, dígame. Sí, muchas... es el trabajo, Mario, y a todas las muchachas. Es... muchas veces las cosas sencillas y las cosas cotidianas, trabajándolas, se puede llegar a cosas grandes. Ahí están todas las odas de Neruda, odas a cosas simples y surgieron grandes poemas. Entonces, lo cotidiano nos puede traer cosas, no solo lo complicado, sino que... Y una cosa cotidiana es el amor. Y transmitimos y recibimos amor. muchas veces. En este tiempo hasta con el choque de dos puños, ya no es violencia, sino que es amor. Entonces, más que todo, trabajo. Y qué bueno que salieron del cotidiano y del oscuro también. Bienvenida a la claridad. Bueno, muchas gracias. Victoria nos hace un comentario que dice, que comenta, las ilustraciones representan la simpleza de la desnudez, la piel es estos espacios lisos y vacíos que no solo se aprecian con los ojos, sino con el tacto. Es un intercambio de apreciación entre las dos personas, la cual crea un escenario divino y sagrado. Fue eso lo que me resulta fascinante para crear los poemas. Una vez más, me encanta el trabajo de Artistar Mijo. Entonces, ya eso es otro insight de esa producción. Y bueno, les agradezco a todos los miembros del colectivo Letras Hondureñas, sobre todo a Andrea, a Mario, a Saray, a Estela, que estuvimos en contacto, estuvimos organizándonos y bueno, esperamos que esta cooperación no sea la única, sino fortalecer esos lazos entre ustedes y bueno, y el Kakuna y los artistas, sobre todo esta idea del maestro Armijo que es, debería, es como hacerla, hacerla de pasarla a la virtualidad que en la que va a estar ahorita, pasarlo a lo físico, porque es necesario y porque el trabajo de estos, de estos jóvenes poetas es necesario este, mostrarlo y apreciarlo. y bueno, este, agradeciéndoles a todos nuestros, este, a las personas que vieron nuestra transmisión y este, esperando que estén conjunto, puedan visitar la, la exposición del, del maestro Armijo en el cual para que ustedes puedan verla que, como les decía, a partir del día de mañana los poemas de los, del colectivo Letras Hondureñas estará en esta, en esta, aparecerán ya juntos a las obras como que, que dieron pie a su, a su, este, a su creación. Entonces, agradeciéndoles a todos y esperando que nos vuelvan a ver, agradeciéndoles a todos, gracias, no sé si quieren dar un comentario a ustedes, André, Estela, Saray, Mario, el maestro Armijo, dar un comentario final. Sí, reiterar el agradecimiento, pero en esta ocasión también hacer énfasis en que nosotros somos, nuevos en la escritura, de ahí, disculpen si somos algo cohibidos, en nuestras, nuestras primeras presentaciones, por lo mismo es que estamos tan agradecidos, todos creo que hemos expresado en mínimo o en máximo, pues, lo, lo, lo honrados que estamos de estar aquí. Entonces, realmente, estamos viendo el futuro, pues, y sería un honorazo estar con el maestro Gustavo en ese proyecto que nos mencionaba más temprano. nos pondremos de acuerdo también para ponernos en contacto con usted, maestro, y, bueno, también gracias a Joel, excelente presentación, y al CAC también. Feliz tarde. por mi parte, por mi parte, me gustaría agregar que estamos muy agradecidos de que el CAC nos haya invitado, igual que el maestro Armijo nos haya permitido, pues, estar en conjunto con sus obras, y realmente estos espacios son muy, muy importantes para el arte en nuestro país, igual tenemos que estar apoyando siempre, siempre y siempre, no dejarlo morir, siempre e intentar, pues, exaltarlo todo lo que podamos, entonces, para nosotros es muy, muy importante estas oportunidades, y como bien lo decía Estela, pues, somos muy nuevos en esto, ahí, disculpamos que no nos expresemos así tan violentamente, pero, hacemos nuestros intentos, igual, el CLE siempre va a estar abierto a cualquier sugerencia y cualquier invitación que quieran hacernos, entonces, muchas gracias. Bueno, fue un honor y un placer ser parte de este evento, y como dijeron mis compañeras, es bueno que se abran eventos como este, ya que el arte es algo que es necesario en todo país, y más en estos tiempos, y es bueno saber que se realizan actividades como estas para que el arte llegue a más gente. Bueno, agradeciéndoles, y bueno, no sé, maestro Mijo va a dar las últimas palabras de despedida. Bueno, buenas, de nuevo, muchas gracias, donde me encuentren me hablan, ahí nos vamos a tomar un café o empezar una amistad, hay que hay que expresarse, hay que expresarse, no tener miedo, en todo, en todas las ramas de las artes y de la vida, siempre sacrificio, trabajo, y bueno, felicidades de nuevo. Bueno, agradeciéndoles a todos, y bueno, esperándolos para la próxima transmisión. Gracias. Vemos. Feliz tarde. Feliz tarde.